bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra santa eucaristía correspondiente al sábado de la primera semana de cuaresma desde tele vida santo domingo república dominicana recuerde suscribirse a nuestro canal de youtube como arroba tele vida el perdón se evidencia cuando se es capaz de orar por los que te han hecho mal y es señal del camino de encuentro y de santificación que se vive desde jesús nuestra celebración será transmitida por radio abc 540 am tv3 boca chica promesa mrc oremos por los difuntos evangelista martínez antonia martínez esther díaz irene martínez juan carlos díaz ricardo tineo teodora rodríguez también pedimos por el eterno descanso de josé cruz peguero fallecido en la ciudad de nueva york juan paulino maría hidalgo y juana magallanes intención especial por todos los televidentes donantes de tele vida y las almas del purgatorio petición de salud por robert hidalgo torres y también pedimos por la liberación y sanación de gini abreu con fe de que seremos salvados nos ponemos de pies para recibir a quien presidirá esta celebración el reverendo padre del son andrés paulino de la parroquia agua santa del sector de sabana perdida acompañado del diácono rafael martínez camina pueblo de dios camina pueblo de dios nueva ley nueva alianza en la nueva creación la ley del señor es perfecta y descanso del alma el precepto del señor es fiel e instruye al ignorante presentamos al señor nuestras vidas en este día y pedimos a él el perdón por nuestros pecados yo confieso ante dios todo poderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamientos palabras obras y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor dios bondadoso y eterno tenga piedad de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén señor ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros señor ten piedad señor ten piedad señor ten piedad oremos padre eterno vuelve hacia ti nuestros corazones para que buscando siempre lo único necesario y realizando obras de caridad nos dediquemos a tu servicio por jesucristo nuestro señor amén la primera lectura tomada del libro del deuteronomio 26 del 16 al 19 se nos muestra que debemos cumplir con los mandatos de dios con toda nuestra alma escuchemos lectura del libro del deuteronomio moisés habló al pueblo diciendo hoy te manda el señor tu dios que cumpla estos mandatos y decretos hoy te has comprometido a aceptar lo que el señor te propone que él será tu dios que tú irás por sus caminos guardará su mandatos preceptos y decretos y escuchará su voz hoy se compromete el señor a aceptar lo que tú propones que será su propio pueblo como te prometió que guardará todos sus preceptos el que te elevará en gloria nombre y esplendor por encima de todas las naciones que ha hecho y que será el pueblo santo como lo ha dicho palabra de dios te alabamos señor dichoso el que camina en la voluntad del señor dichoso el que camina en la voluntad del señor dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del señor dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón dichoso el que camina en la voluntad del señor tú promulgas tus decretos para que se observen exactamente ojalá esté firme mi camino para cumplir tus consignas dichoso el que camina en la voluntad del señor te alabaré con sincero corazón cuando aprenda tus justos mandamientos quiero guardar tus leyes exactamente tú no me abandones dichoso el que camina en la voluntad del señor el evangelio de hoy tomado de san mateo 5 43 al 48 nos revela que debemos amar a nuestros enemigos y rezar por los que nos persigan y calumnian el reto está en comportarnos como jesús de pies escuchamos la proclamación del santo evangelio tu palabra me da vida confío en ti señor tu palabra es eterna y en ella esperaré el señor esté con ustedes proclamación del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos han oído que se dijo amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo yo en cambio le digo amen a sus enemigos y recen por los que les persiguen así serán hijos de dios padre que está en el cielo que hace salir su sol para malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos porque si aman a los que les aman que premio tendrán no hacen lo mismo también los publicanos y si saludan solo a sus hermanos que hacen de extraordinario no hacen lo mismo también los gentiles por tanto sean perfectos como su padre celestial es perfecto palabra del señor hay un juego que se llama el juego del prisionero que hicieron en computadora pusieron muchas posibilidades de las relaciones que podía haber entre dos jugadores y en ella la propuesta que ganó era la que hacía que si aquel jugador hacía algo bueno este también lo hacía y si aquel hacía algo malo este también lo hacía es la ley de de pagar con lo que te dan y es lo que era la ley del talión es decir un ojo otro ojo una mano otra mano el señor jesús nos viene a proponer algo más allá de esto dice que si ustedes saludan al que les saluda hablan al que les habla pues no tienen nada de de particular eso es digamos la lógica humana si tú me haces un mal pues yo debo hacerte otro mal no es ilógico que yo te haga un bien si tú me haces un mal porque estoy en contra de mi sobrevivencia de mi supervivencia de la comprensión de del amor hacia mí entonces pero el señor viene a proponernos algo diferente él dice que vayamos más allá de ahí vayamos el que nos pide algo que le demos más si nos saludamos si nos saludan saludamos pero si no nos saludan también saludamos es decir nos dice nos invita a tener una actitud de generosidad que va más allá de lo lógico en este juego que les decía por el bien de los individuos en alguna forma cuando yo soy peor que tú de una forma o de otra puedo ir ganando al principio pero al final perdemos todos en la propuesta que Jesús nos hace en cierta medida yo pierdo pero ganamos todos cuando alguien es generoso con otra persona tal vez pierda él pero se gana en crecimiento de la fe se gana en educación para que otros puedan mirar esta acción y prueba de ello es la vida cristiana como nosotros vamos viviendo y aún vive ese espíritu del señor y todo el mundo el que ve una buena acción se conmueve ante ella entiende que está por el buen camino esa persona pidamos al señor para que él nos haga cada vez más según esa voluntad como decía repetíamos en el salmo ayúdame señor a caminar en tu voluntad la voluntad del señor es esa queremos más allá de lo que se nos pide o de lo que es lógico que vivamos esa locura de Cristo en nuestra vida amén presentemos al señor en esta tarde nuestras oraciones por el pueblo de Dios escucha y ten piedad escucha y ten piedad por la iglesia para que en ella se celebre la alegría el regreso de los alejados la convicción de los pecadores el nacimiento a la fe de los evangelizados oremos escucha y ten piedad por los países en los que no existe libertad religiosa por aquellos en los que a causa del fundamentalismo se persigue a los cristianos para que el amor la tolerancia y la sana convicción sean pronto una realidad oremos escucha y ten piedad por los que han muerto repentinamente para que purificados de sus faltas gocen eternamente de Dios oremos escucha y ten piedad recibe Padre Santo todos nuestros ruegos necesidades por tu pueblo tú que vives y eres Dios por los siglos de los siglos amén hemos entregado nuestras vidas al Señor no hay mayor bendición que ser de él hemos entregado nuestras vidas al Señor Él ahora nos da su vida eterna bendito sea el Señor por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre bendito sea el Señor por este vino que hemos recibido de tu amor amor y bondad y ahora Señor te presentamos el pan y el vino que tú convertirás en el cuerpo y sangre de tu hijo Jesús pan de vida y bebida de salvación bendito sea el Señor por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre bendito sea el Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oremos Señor que estos santos misterios nos renueven y nos hagan dignos de tu fruto por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con su espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro por Él concedes a tus fieles anhelar año tras año con el gozo de habernos purificado los sacramentos pascuales para que dedicados con mayor entrega a la oración y a la caridad fraterna por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios por eso con los ángeles y arcángeles tronos y dominaciones con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el señor Dios del universo Dios del universo Dios del universo bendito el que viene en nombre del Señor santo es el Señor santo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad te suplicamos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor porque Él cuando iba a ser entregado a su pasión la que aceptó voluntariamente tomó pan te dio gracias lo partió lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de Él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo al terminar la cena tomó el cáliz y se dio gracias lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de Él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanas hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra con tu siervo el Papa Francisco nuestro alzobispo Francisco Osoria sus obispos auxiliares y todos los que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección dale Señor el descanso eterno y brille para ello la luz eterna que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz Amén y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Unidos fieles al Señor siguiendo sus palabras vamos a orar Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males con senos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia estemos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz de este hijo mi paz de estoy no tengas en cuenta nuestros pecados y no la fe de tu iglesia conforme a esa palabra concédenos la paz la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu en el amor de Cristo les invito a compartir un saludo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz comunión espiritual comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén como el Padre mi amor yo sea amado permanece de mi amor permanece de mi amor como el Padre si guardáis mis palabras y como hermanos os amáis compartiréis con alegría el don de la fraternidad si os ponéis en camino sirviendo siempre a la verdad frutos daréis en abundancia mi amor se manifestará como el Padre mi amor yo os he amado permanecer en mi amor permanecer en mi amor oremos asiste Señor con tu ayuda continua a los que alimentas con este divino sacramento y a cuantos has iluminado con la sabiduría del cielo acompáñalos con el consuelo de la salvación por Jesucristo nuestro Señor Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén agradecimientos a nuestro querido reverendo Padre Derson Paulino de la parroquia Agua Santa del sector Sabana Perdida también a nuestro hermano diácono Rafael Martínez Pérez Asunción al Ministerio de Música a los proclamadores de la palabra y a todos ustedes gracias por su asistencia nos preparamos para la bendición final El Señor esté con ustedes y con su espíritu la bendición de Dios todo amor y bondad el Padre el Hijo el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y permanezca para siempre Amén Un corazón humilde pueden ir en paz Demos gracias a Dios a ti a ti levanto mis ojos a ti que habitas en el cielo a ti levanto mis ojos porque espero tu misericordia gloria adiós el Espíritu Santo